Bienvenidos a la asignatura de Derecho Penal Empresarial. Hoy en día, las empresas también tienen responsabilidad penal. ¿Y cómo se da esta responsabilidad penal? A través de aquellas conductas delictivas que cometen las personas que trabajan en ellas. Y para eso existe el Derecho Penal Empresarial, que va a estudiar estas conductas y las sanciones que demandan la comisión de las mismas. ¿Cómo puede llegar a ser la disolución de la empresa? ¿Una empresa puede ser responsable penalmente? Sí. Cuando la empresa, como persona jurídica, es responsable penalmente, la persona física no tendría responsabilidad penal alguna. Falso. Se dan dos tipos de penas. Una pena para aquella persona que cometió el delito, que puede terminar incluso en una pena privativa de libertad. Y la segunda pena, que es para la empresa, que fue en nombre de quien cometió el delito, que terminaría en la disolución de la empresa y por lo tanto no participaría en el tráfico comercial. ¿Qué importancia tiene que las empresas sean sancionadas penalmente? Pues disminuye la corrupción, disminuye el riesgo de atentar contra la libre competencia y permite que haya transparencia dentro de las relaciones comerciales. Esto para nuestro país es positivo porque permite que sea más competitivo. Mi nombre es Saidi Alcaide Lozano. Soy abogada con maestría en Derecho. He trabajado durante varios años en el Ministerio Público, en el área administrativa y fiscal. Y posteriormente en diferentes entidades públicas y privadas y asesoro empresas. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender el curso de Derecho Penal Empresarial. Bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias!